Hoy tenemos el placer de tenerlo en nuestra casa a Luis Eduardo Barón. La mayoría de ustedes ya lo conoce, es el emprendedor número uno, el que ha ayudado a casi un millón de personas o pasó un millón de personas ayudado acá a establecer su negocio acá en Estados Unidos o a establecer su negocio online. Los coaches como yo y todo el networking de otros coaches siempre le decimos el coach de los coaches. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira Pablo, muchas gracias por invitarme a tu canal y estoy muy contento no solamente de estar con tu audiencia sino de estar contigo, una persona que aprecio mucho. Buenísimo, gracias Luis. Bueno, lo que más nos interesa es poder hablar de cuando empezaste, cuando te viniste acá a Estados Unidos, cuando empezaste a imprimir esa revista y todo. ¿Cómo superaste las adversidades? ¿Cómo lograste superar eso para que nos cuentes a nuestra audiencia? Pues mira Pablo, lo primero es que yo soy una persona que realmente, yo digo que soy especialista en crisis, ¿no? Más que cualquier otra cosa soy especialista en crisis porque me han tocado vivir varias crisis y he encontrado que de las crisis surgen las mejores oportunidades. Así que cuando nosotros llegamos acá a los Estados Unidos veníamos de una crisis en Colombia, en mi país natal y llego a Estados Unidos a ver las cosas completamente diferentes y encontramos la posibilidad de hacer negocios en un país donde uno decía aquí ya está hecho todo y uno por donde caminaba veía que había más y más cosas para hacer. Empezamos una publicación y esa publicación se fue convirtiendo en una publicación importante, no solamente localmente sino incluso nacionalmente, nos ganamos premios en la mejor revista hispana de los Estados Unidos, digamos hispana comunitaria y logramos pues una economía muy buena pero vienen las diferentes crisis, una la superábamos hasta que llega la gran recesión y fue uno de los grandes golpes que tuvimos nosotros cuando empezamos porque nunca nos imaginábamos, tú que vives acá en los Estados Unidos de tanto tiempo uno cree mucho en el país, es decir, uno dice, no, Estados Unidos, primera economía del mundo, todo el mundo me decía, ¿cómo va a ser? La crisis eso es así, una brisla nomás y empezamos a ver que la crisis no pasaba y no pasaba y no pasaba y nuestro negocio iba cayendo, cayendo, cayendo y ahí es donde uno dice, el espíritu emprendedor lo llevamos todos adentro, no es que alguien diga yo nací emprendedor y desde la cuna soy emprendedor no, yo creo que cada uno lo saca en el momento que lo necesita y yo ya tenía mi propio negocio, ya habíamos establecido cosas en mi país y cuando llego yo acá y tengo mi revista y encuentro por ejemplo de que hay una crisis, empezamos a ver las diferentes posibilidades y encontramos internet y ahí cambia completamente toda la ecuación entonces yo siempre le digo a la gente cuando tú tienes una adversidad, cuando tienes un problema saca lo mejor de ti porque muy seguramente tienes cosas adentro que no te has dado cuenta y que solamente una dificultad, un problema una adversidad grave, una crisis son las que hacen que tú las busques y las puedas poner en práctica muchas veces nosotros nos conformamos con lo que tenemos pero no sabemos que adentro podemos tener más cosas que nunca las habíamos visto hasta el momento que la crisis o la adversidad nos las pone enfrente Qué bueno, qué bueno ¿En qué año estamos hablando cuando te viniste acá a Estados Unidos? Llegamos en el 99 y en un año sabático, Pablo o sea, veníamos nosotros a pasar un año acá las circunstancias en el país sobre todo circunstancias sociales eran un poco complejas entonces decidimos venir a explorar un año no teníamos ninguna intención real de quedarnos y resolvemos quedarnos en los Estados Unidos con todo lo que eso implicaba dejar una vida completa mis hijos estaban pequeños y todo y volver a empezar o sea, nosotros volvimos a comenzar no digamos de cero porque lo que uno tiene, lo que uno conoce pues no se lo quita nadie, ¿no? pero en un negocio completamente diferente en una ciudad que nadie te conoce donde como yo digo cometíamos el peor error el pecado más grave que puede tener un inmigrante cuando llega a los Estados Unidos que era no tener crédito porque aquí yo creo que es más grave tener papeles o no tener papeles no tener crédito aquí eso es gravísimo entonces no te prestan nada no puedes hacer nada, etcétera, etcétera entonces nos tocó empezar empezar de cero empezar a conocer la gente, etcétera y cuando decidimos quedarnos empiezan las cosas pues en el proceso normal de cualquier inmigrante en cualquier lado empezar uno a establecerse porque yo digo tú no eres por lo que dices que eres eres por lo que haces entonces uno podría decir no, yo en mi país era nada el diploma que tengo valía más el marco que el diploma nada de eso valía acá aquí lo que valía porque tú lo conoces porque tú lo has hecho y te has dado a conocer lo que vale es lo que tú haces entonces la gente empieza a respetarlo a uno no por lo que uno dice no, yo allá era y hacía no, no, no ¿qué estás haciendo acá? y eso fue lo que cambió la ecuación entonces la gente empezó a ver que uno sí sabía algo que podía hacer que podía ayudar y empezaron las cosas como a cambiar vos sabés que lo que me decís del crédito ¿no? yo quiero me gusta tanto eso porque estábamos hablando ayer hay una gente acá en Pittsburgh una persona de Brasil tipo muy trabajador muy bueno y con mi socio en una empresa le dimos una oportunidad y no se apareció después bueno, te dio toda la explicación en qué esto, en qué lo otro le dimos otra oportunidad para hacer un trabajo con otro socio que tengo en la parte de real estate y tampoco se apareció y ayer me llama y vos, viste entre los inmigrantes nos ayudamos entre hispanos siempre nos ayudamos le digo hermano le digo ¿qué querés que haga si tu palabra no tiene crédito? ¿no? y vos lo dijiste ¿tu palabra no tiene crédito? para mí vos me decís sí, el lunes mañana yo digo yo no hago dinero teniendo a gente que me dice va a venir y a lo mejor viene a lo mejor no el dinero que nosotros hacemos es apalancando en otro y creciendo y construyendo y preparando y ayudando a otra gente no, es que me encanta lo que decís del tema de crédito porque yo veo el tema de crédito yo también llegué a Estados Unidos no tenía crédito no tenía nada de crédito gané el primer año gané 5 mil dólares viviendo en Estados Unidos o sea lloraba todas las noches digo ¿qué estoy haciendo acá en este país? pero construir tu palabra ¿no? conozco a otro conozco a otra gente que los ayudó muchísimo y que hacemos un montón que viste te dicen estoy domingo 6 de la mañana y perdés cuidado que el domingo a las 6 de la mañana el tipo está ahí ¿no? que hay dos cosas que y yo sé yo estuve con vos estuvimos en Colombia estuve en varios lados la tenacidad esa adversidad que hay que hacer las cosas y para nuestra comunidad que la importancia del crédito ¿no? no solo financiero sino de tu palabra la credibilidad la credibilidad bueno con respecto a a estas tus negociaciones ¿qué es lo que cómo lograste negociaciones exitosas? vos sabés que acá nos interesa muchísimo estudiar y a favor ver cómo lo ves creer en el ganar ganar creer creer en el ganar tengo muchas historias me quedaría acá cautándote muchas porque mira yo creo que hay una parte de la filosofía que yo tengo que yo creo que es la que resume todo y es si a mi cliente le va bien a mí me va mejor punto es decir una negociación exitosa es cuando uno logra que la otra persona gane y gane más incluso que lo que uno pueda ganar entonces tú siempre que tienes la oportunidad de tratar de negociar en lo que sea porque todos somos negociadores y toda la vida nos hemos pasado negociando cosas en el momento que tú necesites ganar algo necesitas ponerte a pensar de forma creativa cómo puede la otra persona ganar algo y hoy antes de esta entrevista recordaba un proceso una etapa en mi vida yo trabajé muchos años en televisión en Colombia y en el mundo de la televisión había una libretista muy importante quizás la reina de las telenovelas la señora Delia Fiallo la señora Fiallo era muy conocida trabajaba siempre con las compañías más grandes de televisión y comprarle un libreto a la señora Fiallo era algo casi imposible porque tenía uno que competir con empresas como Televisa Radio Caracas o Benevisión era muy complejo pero yo todos los años la llamaba el día de su cumpleaños el 4 de julio le llamaba hola Delia ¿cómo estás? ¿cuándo es que me vas a vender un libreto? y me decía hijo no puedo porque la negociación con tal compañía grande no me lo permite y siempre era lo mismo pero todos los años yo llamaba a desearle su feliz cumpleaños y un día en el baño terminé de bañarme y eso sí como una inspiración dije ya tengo como porque yo no le estaba ofreciendo nada simplemente le estaba diciendo véndeme un libreto y ella le estaba pagando mucho más por los libretos y en otras compañías más grandes entonces yo lo que le hice fue la siguiente negociación le dije mira tú estás vendiendo unas telenovelas a unas empresas que no pueden producir todas las telenovelas y presentarlas en mi país en Colombia así que ¿por qué no hacemos una cosa? véndeme tres libretos de tres telenovelas que no hayan pasado estas empresas en Colombia o que no vayan a pasar y tú ganas por un mercado que no lo estás tocando entonces en ese momento la persona llegó del día y me parece interesante se lo voy a dar a mi representante eso fue un jueves en la tarde me estaba llamando el representante y me dice me suena tu propuesta acabo de hablar con el canal y me dan permiso de hacer la negociación tú podrías estar mañana en Miami al día siguiente tomé el primer vuelo esa noche estuve con ellos al día el sábado tenía firmado un contrato por tres telenovelas de la persona más famosa que había que Televisa le pagó cientos de millones de dólares por sus telenovelas incluso no pudimos cumplir la tercera porque ya Televisa no lo permitía pero yo pues no iba a ponerme a pelear por una telenovela que estaba en un contrato con una persona tan querida y tan amable como era ella firmamos dos telenovelas y todo el gremio toda la industria decía usted cómo hizo para lograr que de ella fía yo le vendiera un libreto y yo ni siquiera les conté cuánto me había cobrado porque lo que me cobró era realmente ridículo comparado con lo que ella pues hacía o sea por una millonada que le había pagado Televisa y nosotros hicimos dos telenovelas de ellas tremendamente exitosas con el mayor rating de sintonía y logramos cualquier cantidad de facturación y dinero con esas telenovelas todo porque un día dije cómo puedo voltear el libreto y ese voltear el libreto es cómo puedo hacer que ella sienta que va a ganar algo y no simplemente está vendiendo un libreto sino mira a ti ya te pagaron por eso ya te pagaron no lo están usando ¿por qué no ganas algo adicional? y los canales en este caso decían sí pero ¿por qué no dejamos que gane algo y veremos esas tres telenovelas para que ella pueda facturar algún dinero adicional? terminamos íntimos amigos e hicimos las telenovelas fueron como te digo exitosas y son de esas muestras de que tú sin necesidad de pensar en grandes facturaciones en grandes propuestas puedes hacer algo pequeñito por una persona para que esa persona diga aquí puedo ganar más gracias porque me estás dejando ganar más y tú ganar quizás mucho más solamente con ese cambio de libreto buscar valor ¿no? es excelente el hermoso el ejemplo cómo cómo buscaste valor cómo buscaste una sinergia que no estaba ahí y gracias una cosa es la primera vez que cuento la historia en público porque toda la industria en ese momento decía ustedes debieron de haber pagado una millonada por esos libretos de la señora porque era algo que costaba muchísimo y sobre todo lo difícil era que se lo vendieran a uno y más una empresa pequeña como la nuestra eso es una una negociación exitosa excelente cómo vos ves hay un excesivo decir ganar ganar ¿vos te sentís obligado a cerrar un acuerdo para que la persona se sienta que ganó o te sentís cómodo de explicarle de una forma asertiva a la persona mira para mí no es negocio ¿qué consejo nos das en eso? mira en ventas porque la negociación es una venta hay muchas estrategias pero yo pienso que la más importante que la estrategia yo pienso que natural es que tú tienes que lograr en cualquier venta en cualquier negociación que la persona que está al otro lado perciba que gana mucho más de lo que está pagando cobrando etcétera etcétera si tú no logras esa percepción de valor tú no vas a vender y eso muchas veces la percepción de valor no tiene que ver con el dinero sino con lo que gana en diferentes aspectos lo que gana en motivación lo que gana en la percepción que tienen de él o de ella gracias a esa negociación o sea unos valores intrínsecos que a lo mejor hacen que la persona tome una decisión y uno diga pero ¿por qué la tomó si realmente no era mucho lo que la diferencia pero la tomó por esos botones que uno logra despertar en la persona entonces yo pienso que tu real función cuando vas a negociar el lograr aumentar el valor percibido de la otra persona que ellos perciban que lo que tú les estás dando lo que estás negociando es mucho más para ellos que para uno uno no tiene que ponerse a decir es que tenemos que ir a 50 y 50 o de 20 a 80 lo que sea no, no, no no tienes que decir eso es simplemente que la otra persona sienta que gana algo y que lo que está ganando es mucho más de lo que hubiera ganado si no hubiera negociado claro sí, sí el valor el valor percibido qué qué concepto qué bueno cuál es tu cuál es tu técnica de persuasión la favorita qué es lo que más te gusta cómo te gusta persuadir influir a los millones de personas que tienes de audiencia no, yo pienso que la técnica de persuasión es básicamente sencillo es decir todo el mundo cuando compra algo cuando quiere algo quiere ganar algo sí, o sea nunca nunca tú vas a negociar a perder estamos negociando nunca es ah, yo voy a negociar esto porque voy a perder algo no, no, no voy a ganar algo no necesariamente es el ganar ganar es lo mismo lograr enamorar a la persona para que esa persona sienta que de verdad lo que tú le estás dando tiene un valor no no importa qué le estás dando no importa si es noviazgo no importa si es el hijo no importa si es la transacción económica o la venta de una propiedad la gente tiene que saber de que están tratando con uno porque quieren de verdad realmente genuinamente que uno gane algo es decir no puede ser una transacción simplemente ah, este me está haciendo una propuesta porque quiere ganar sino mira genuinamente yo quiero que tú tengas un valor ganes algo yo pienso que en ese momento cuando tú te quitas la capa de vendedor si pasas a ser a ponerte la capa de ayudador de persona que quiere servirte ayudarte a ti la percepción cambia completamente es decir muchas veces a nosotros nos pasa yo siempre le enseño a mis alumnos si tú te vuelves vendedor generas un un rechazo si tú lo que estás genuinamente es tratando de ayudar la gente te ve a ti como un amigo como un aliado entonces cambia la percepción yo tengo muchos casos y pues tú tú has sido alumno mío y nosotros cuando hacemos por ejemplo trabajamos con los alumnos muchos esta semana hoy tengo tengo clase con ellos pero la semana pasada alguien me preguntaba es que a mí me da miedo vender cuando llega el momento vender me da miedo y yo me puse a explicarle el por qué le da miedo yo le preguntaba a esa persona lo que tú haces le sirve a alguien y me decía sí absolutamente le ayudo a alguien con esto y le decía tú no estás vendiendo tú estás ayudando tú estás sirviendo si tú te quedaras con esa información y no la transmitieras muchas personas no tendrían ese cambio esa transformación que tú les estás dando te debes de sentir orgulloso orgullosa de hacer las cosas entonces cuando tú cambias esa imagen de voy a vender algo a decir le voy a dar la oportunidad a alguien que mejore su vida ya no eres un vendedor y ya la negociación se hace ese es un mindset tuyo vos siempre tuviste siempre tuviste ese mindset de educar de ayudar de escuchar yo pienso que uno lo va adquiriendo en la vida ¿sí? es decir no nace con esto ni nada yo Pablo yo era de los que cuando mis hijos estaban pequeños llegaban con los calonarios no sé si el tuyo también llegaba con un talonario papá la rifa del colegio mira a ver a mí me tocaba comprar todas las boletas todas no era capaz de vender una ¿sí? yo no podía vender absolutamente nada ¿por qué? porque no tenía ese concepto yo decía pues voy a comprarlas todas mal vendedor hasta que un día las circunstancias de la vida llego acá a los Estados Unidos me toca alimentar a mi familia así de sencillo jamás había vendido jamás había vendido voy a la biblioteca me lleno de información en los largos viajes que tenía que hacer de una ciudad a la otra me escuchaba a los cassettes de Brian Tracy siempre decía algún día voy a conocer a Brian Tracy tuve la oportunidad de estar ahí estar en su casa hablar con él entrevistarlo y muchas cosas y me ponía los audios de Brian Tracy leía los libros de todo y aprendí a vender pero el concepto que cambió todo fue el día que yo dije si a mi cliente le va bien a mí me va mejor yo no empecé a vender yo empecé a ayudar y empezaba a decir estamos hablando de que yo tenía que vender publicidad para la revista entonces empezaba a decirle a la gente bueno ¿qué necesitas? ¿cómo te podemos ayudar? y muchas veces montaba el auto a una persona que se anunciaba conmigo y nos íbamos a buscar dónde podía rentar a un local porque yo había visto buenos sitios y esa persona podía mejorar su venta empecé a ayudarlos con ideas de marketing me acuerdo una vez que le di una idea a una era una tortillería mexicana y acababa de abrir y le dije mira ¿por qué no hacemos esto? regala a las primeras personas el tortillero para que pongan las tortillas y eso te va a ayudar a vender más mira cuando volví casi me pega ¿cómo así? me dijo sí compré 50 tortilleros y eso había filas acá para las tortilleros la gente estaba furiosa y todo pero esa tortillería todo el mundo la conoció era su primera la estaban abriendo le dice esa idea la pusimos en la revista abre y tiene un éxito impresionante poco tiempo después la vendió por varios millones yo decía oiga la gente venía a venderle publicidad yo venía era a darle ideas ayudarlo para que vendiera más por favor deja que comente mi caso con vos fuimos a Colombia cuando me enseñaste yo estaba como claro tengo un montón de títulos estudié muchas partes siempre fui consultor de negociación siempre está en la compra y venta de empresas pero cuando vos me pusiste la claridad de cómo cómo encarar esto que nació el libro mío nació el libro cuando me dijiste no para cuál es tu estructura tenés que tener una estructura me acuerdo cuando estábamos en las clases me decía pero y yo decía pero bueno pero sí la estructura la tengo pero era muy difícil entenderme era muy difícil es como que yo me acuerdo tengo videos que yo hice antes ¿no? con el método de Wharton ¿viste? el análisis cosas que son espectaculares pero la gente no conectaba no por su adiós yo no qué es lo que no hacía lo que estás diciendo vos no daba valor no educaba y fue ahí cuando empecé a armar todo eso ¿no? este como bueno este yo tenía ¿cuántos? 500 personas en YouTube ¿ahora cuántos somos? 17.000 y creciendo y creciendo lo mismo yo tenía en Facebook tenía pero por decir ¿no? porque la gente no no viene no se atrae si no das buen contenido y eso por eso todos hemos llegado a vos y por eso pero por eso quería comentar ese ejemplo de cómo como educador cómo impactó ¿no? cómo cómo impacta cómo uno uno toma esas partes que uno dice claro y la pregunta que quiero hacer es ¿vos que sos mentor o coach? ¿no? o sea ¿el mentor es un mentor de coach y es que yo te digo una cosa a mí hay gente que me dice no es que tú eres el gurú yo no soy gurú de nadie yo soy un estudiante yo soy un estudiante que he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas a cambiar sus vidas y que como tú decías el propósito nuestro es tener un millón de millonarios en el mercado hispano que cambien su vida y lo hemos logrado porque podemos decir que lo hemos logrado el millón de millonarios no porque yo lo haya hecho sino porque entre todos lo hemos hecho porque si yo ayudo a cambiar un poquito tu vida tú estás cambiando la vida de una cantidad de personas en este momento y hemos cada vez que tocamos la vida de una persona esa persona cambia la vida de 10 20 30 40 100 personas más y así paso a paso estamos logrando algo mejor estamos sembrando ideas importantes en la vida de la gente como que tenga su propio negocio como aprender a negociar como tantas cosas de tantas personas que a lo mejor están viendo este video y dicen pues yo qué puedo enseñar qué conocimiento tengo yo o muchas otras que dicen oiga buenísimo eso yo quiero aprender y llevar eso a través de internet y uno no sabe cuánta gente puede uno ayudar o cambiar cuando uno decide empezar como lo hiciste tú y empezaste con tu canal y eran 500 y tú yo recuerdo todo el proceso Pablo todo el proceso y tú cómo hago para que tengas más y cómo hacer esto y tú ahí permanente perseverante y todo que eso es una de las claves del éxito la perseverancia cuántas personas son 17.500 suscriptores o seguidores del canal es un impacto grandísimo la gente a veces no lo pone en perspectiva pero el otro día mi esposa le explicaba a alguien y le decía mira un estadio pues es un estadio no de Real Madrid o de Barcelona que son grandes pues es un estadio más o menos ahí lleno de personas que siguen a otra persona entonces vuelvo y te comento a cuántas personas se están impactando y no estamos hablando de un tema de como digo yo tenemos un canal de YouTube de gatitos no, no, no no es un canal de YouTube donde una cantidad de personas van a mirar el gatito bailar o saltar no, es un canal específico de un tema específico eso sería el equivalente a un millón y como un millón 750 mil personas de gatitos ¿sí? o sea los 17 mil tuyos es el equivalente a un millón y tantos en un nicho como tan amplio como el de gatos entonces y no tengo nada contra los gatos ni mucho menos lo que tengo es que ese canal donde uno simplemente muchas veces va a ver cosas que no le dejan a uno mucho lo entretienen si tiene masiva la audiencia Pablo tiene específica la audiencia entonces mucha gente la gente dice no, es que yo no empiezo a dar esto porque es que pongo un video y solo tengo 500 suscriptores un día vas a tener muchos pero no importa el número cada video cada persona que vea algo tuyo puede cambiar la vida gracias a un mensaje que tú tienes pues hazlo hazlo decídete decídete empezar a cambiar vidas empezar a cambiar este mundo que necesita cambios compartiendo lo que tú sabes porque no sabes cuánto bien puedes hacer a alguien que lo necesita qué importante qué no y especialmente acá en Estados Unidos ya son 30 o 40 millones de hispanos pasamos por ahí hace como 20 años Pablo claro cuando yo llegué a este país yo llegué y me tocó el censo del 2000 después me tocó el censo del 2010 ahora es del 2020 cuando llegué en el censo del 2000 fue el descubrimiento la gente no tenía ni idea éramos con 30 y algo después esto ha ido creciendo ya vamos por el orden de los 60 y uno dice uno dice no es por el crecimiento sino por el impacto claro el impacto del del hispano como la gente se ha dado cuenta de que es una fuerza no solamente una fuerza laboral hay estados donde en este momento más del 51 más del 51% de los niños que están en la edad escolar son de origen hispano eso que quiere decir de que el futuro de este país en 30, 40, 50 años pasa por la comunidad hispana o sea ya somos una influencia grande hemos traído lo mejor de varias culturas de 20 y tantos países que la conformamos y hemos traído esa mezcla para poder enriquecer un país que es un país de inmigrantes y que si es el número uno o por lo menos uno de los de las economías más grandes del mundo un país que tiene muchas ventajas también para mucha gente este país lo han hecho los inmigrantes en diferentes oleadas llamémoslo así y por eso es tan rico porque no porque se han enriquecido con gente de todo lado muchas veces lo mejor de cada país que se viene acá a estudiar a aportar etc entonces esa es la cuarta interesante espectacular viste que si fuésemos si se tomase la economía en los hispanos Bloomberg lo acaba de dar sería el quinto país si únicamente la economía hispana en Estados Unidos sería si se tomase independiente sería un quinto un quinto país es increíble como lo emprendedor la energía que tienen te dije como 60 pero bueno exageré son como 50 y tantos y todo pero lo bueno es que por ejemplo de los hispanos que hablamos español porque hay muchos hispanos que no hablan español porque llegaron acá varias generaciones y sus padres en alguna época consideraban que era malo hablar español porque lo discriminaban ahora es al contrario todo el mundo quiere tener por lo menos los dos idiomas porque valen más de todo ese grupo la comunidad que habla español es la después de México pelea el lugar con con Colombia claro es un es un país completo solo el país hispano que habla español es un país que ocupa tercer o cuarto lugar pero tercer lugar de en población así que es gigante del mercado y hay mucha gente muchos coaches que están trabajando por el mercado hispano porque uno nos ha pasado Pablo es una persona que es 100% bilingüe que ha culturizado en el mercado pero como decimos nosotros cuando nos vemos uno se siente mejor en su idioma con la gente con su cultura etcétera lo pasamos super bien nos vamos a comer una buena carne tomar un buen vino porque somos parte de una misma cultura entonces la comunidad hispana sigue consumiendo la televisión hispana la información hispana sigue teniendo esa cultura uno va a los eventos hispanos y cada día son más grandes y todo porque la gente se siente orgullosa de lo que tiene ¿no? cuando uno va a un festival uno deja feliz por el color por la comida por la cultura ¿no? eso ha sido interesante en los Estados Unidos como los hispanos han ido ganando hemos ido ganando valor ante la misma comunidad americana y ya el respeto se ha ganado gracias a mucha gente que trabajando aportando etcétera ha logrado de que nos hemos integrado pero nos hemos dado ese valor que necesitábamos pues sabes que me encanta lo que decir porque en una de las empresas que yo participo que participo en el BOR este la la gerenta de producción este tiene este tiene ¿cuántas personas? dos, tres tiene tiene cuatro personas a cargo este y y la otra día la otra vez dice yo no necesito trabajar este fin de semana necesito eso pero quiero a tal persona ¿no? ¿quién es esa persona? de todo es el único hispano es o sea es verdad tienen esa energía tienen esa predisposición este no le dan vuelta este no trabajamos mexicanos son espectaculares colombianos venezolanos cubanos este uruguayos es lindo primero yo aprendo panameños viste aprendes de otras culturas aprendes otras cosas es interesante lo que decís veo lo veo acá lo veo acá en Pittsburgh como como la gente se ayuda otros procesos inmigratorios no tuvo tan 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 tanta buena recepción ¿no? como se están ayudando acá sí bien interesante digo que es es como el hecho por ejemplo tanto para ti como para mí que hemos llegado de nuestros países latinoamericanos y hemos llegado acá y que pues tenemos que adaptarnos tenemos que adaptarnos a las costumbres de los Estados Unidos pero sin perder las nuestras es bien interesante yo por ejemplo cuando hablo con mis hijos mi hijo me decía un día yo no me siento colombiano yo me siento mexicano me siento o sea no solamente se siente de un país se siente de varios países sí él aprendió llegó acá aprendió a convivir con la comunidad para mí por ejemplo la comida mexicana todas las semanas como comida mexicana hecha en casa muchas cosas así porque empieza a ser como parte la mezcla de todas las culturas ¿no? y empieza uno a tomar de cada de cada región por ejemplo las empanadas argentinas y las arepas venezolanas ya empiezan a ser parte de uno no solamente colombiano sino ay que rico ir a comerse la arepa venezolana o ir a comer las frijoles con gandules del otro país como es una mezcla de todo y uno ya no empieza a ser colombiano sino empieza a ser algo como colombo mexicano peruano argentino venezolano guatemalteco sí es como todo un un mix de todo excelente sí sí totalmente ¿qué consejo le darías? yo tengo cuatro claves que no las aprendí no son mías pero son las aprendí de Brian Tracy son cuatro claves que a mí me han cambiado mi vida por completo y son mis cuatro pilares fundamentales claridad o sea tener claridad de lo que quieres hacer enfocarte en hacerlo tomar acción y perseverar son las cuatro claves en ese orden claridad enfoque tomar acción y perseverar o sea si tú sabes para dónde vas qué es lo que quieres es mucho más fácil que lo puedas lograr lo único que necesitas es enfocarte en hacerlo tomar acción porque si no tomas acción no pasa nada y perseverar siempre remato cuando hablo de esto que la vida es como un gran buffet lleno de cosas deliciosas de esos que tú vas y encuentras de todo la vida es así y lo único que uno tiene que hacer son dos cosas ponerte en la fila y no salirte de la fila si te pones en la fila llega el turno a que puedas disfrutar todo el buffet si te sales no lo tienes si no te pones en la fila no lo tienes tomar acción es ponerte en la fila perseverar es quedarte en la fila y ese es el problema de muchas personas una que no toman acción y dos que cuando toman acción se desesperan porque no ven un resultado rápido y se salen de la fila eso ha sido claro en mi vida y lo he aplicado y creo que ha sido como lo que yo le puedo recomendar a cualquier persona si tienes una meta te enclara la meta trabaja persíguela fijas los objetivos en ella te enfocas en realizarla tomas acción para hacerlo y perseveras porque la perseverancia es la que hace que una persona que tenía 500 suscriptores hoy tenga 17 mil si él se hubiera desesperado cuando tenía 500 no estaríamos acá hablando la vida es así o sea es la perseverancia es la que hace y los resultados van creciendo van creciendo van creciendo porque cada vez que tú haces una acción más gente la conoce y esto es un replicador y en los tiempos que vivimos actualmente donde cualquier cosa que tú haces o dices se vuelve viral a lo mejor tienes que esperar mucho para que ese crecimiento sea exponencial claro cuando cuando vos pones claridad este como como un chico joven como como los jóvenes pueden ver que es lo que es esa claridad donde como vos viste la claridad tuya mira yo como tengo la oportunidad de hablar con alumnos y ver tanta gente uno aprende aprende a saber quién es la persona que la tiene clara como dice uno y quién no y yo como me ha tocado trabajar con si tú lo conoces tú sabes que has estado en mis mis eventos un día tenía un estaba tratando de acordarme si tú lo habías conocido pero creo que no estuvo en el vulcan que tú tuviste tenía un alumno muy particular que quiero mucho fue de mis primeros alumnos me compraba todo es más a veces me lo compraba dos veces porque decía es que no lo vi la primera vez pero la segunda sí entonces pero nunca aplicaba nunca algo le pasaba y yo dije yo tengo que inventarme algo para que esta persona salga adelante se me ocurrió algo y le dije se me ocurrió un formulario que todavía uso con mis alumnos vas a responderme este formulario y lo primero que yo le preguntaba le decía en una frase que me respondas en menos de 20 segundos ponme lo que quieres hacer si no eres capaz de responder en esos 20 segundos es porque no tienes claras tus ideas en una frase en una frase resume lo que quieres hacer lo primero que tengas en la cabeza porque eso que tienes en la cabeza es lo que tú vas a escribir si tienes muchas cosas es porque no tienes claridad claro cuando no tienes esa capacidad de digerir lo que quieres y empiezas a es que no y a mí me pasa muchas veces la gente llega a trabajar conmigo en nuestros programas y llegan y dicen es que yo quiero hacer esto pero también quiero hacer esto lo otro lo otro resúmeme en una frase ya en 20 segundos lo primero que se te viene de la mente que es lo que quieres hacer si tiene la capacidad de escribirlo en esos 20 segundos tiene la claridad para hacerlo entonces tú que estás viendo ese video cuál es esa claridad que tienes en algo y lo escribes y dices ah lo que yo quiero hacer es esto porque antes yo hablaba con esa persona y se me podía quedar media hora claro diciéndome las cosas y uno lo notaba o sea a veces yo por ejemplo creo que tú estuviste en eventos donde yo les preguntaba a todos bueno a ver en 30 segundos se hace la presentación y me cuentas qué es lo que hace y de pronto llegaba una persona que se demoraba 20 minutos me tocaba a veces poner a alguien bueno tome tiempo esa persona que se demoraba 20 minutos no tenía claridad porque requiere demasiado tiempo en procesar todo lo que tiene pero cuando tiene la claridad la baja inmediatamente de la cabeza y la pone papel es verdad la claridad la toma de acción me encanta focalizar la perseverancia no excelente excelente te agradece un montón siempre vos siempre estás pensando en cómo generar valor para otra persona en cómo ayudar en cómo educarlo ¿no? sí creo que es la clave como decimos nosotros en este negocio si tú no depositas valor en la cuenta del otro nunca la otra persona va a depositar dinero en tu cuenta así que tienes que depositar valor en la cuenta de valor de tu cliente para que tú puedas recibir dinero ¿cuál es tu libro favorito? ahora que he estado hablando incluso mencioné y voy a ponerlo como libro favorito porque tengo muchos libros me encanta leer lamentablemente digo lamentablemente no leo mucho con mi abuela o sea temas de ficción leo casi siempre libros que tengan que ver con persuasión con venta con todo lo que tenga que ver marketing digital o marketing web todo lo que fuente de mi tema pero hay un libro que me parece súper interesante sobre todo para tu audiencia y como te digo lo mencioné hace un rato curiosamente que se llama Flip the Script no está en español lamentablemente de Oran Klaff el mismo de Pitch Anything ¿te acuerdas? Oran Klaff fue el que escribió ese libro que es súper famoso el Pitch Anything vende lo que quieras creo que lo trabajaron en español pero Flip the Script es buenísimo porque si tú cambias el libreto muchas veces tiene exacto espectacular Flip the Script es quizás el libro que yo he leído de ficción que más me ha entretenido a mí es espectacular ver cómo se hace una presentación cómo se negocia es increíble o sea es un arte realmente Flip the Script cómo tú puedes darle la vuelta a un libreto para poder vender te lo recomiendo y sobre todo por lo que estamos hablando de este tema y todo lo que mira yo yo siempre digo en este viaje no traje libros pero traje mi mi Kindle con los libros yo compro el libro impreso compro el libro el Kindle para cuando viajo pero siempre tengo como digo yo en la mesa de noche de mi casa yo siempre tengo un libro de copy porque uno lo que es copy persuasión es fundamental en la vida uno tiene que siempre tener un copy un libro de copy algo de copy copy writing porque uno vende con palabras fundamentalmente empresas o sea escritas o habladas pero uno vende con palabras entonces si tú aprendes ese lenguaje si persuades por ejemplo es mucho más fácil que la gente uno te entienda y dos que logres lo que tú quieras excelente gracias como y el en tema de la parte de finanzas personales la que rico padre rico padre pobre algunos de esos libros lees te ha interesado claro claro mira todos digo que todos fuimos hijos de padre rico y de padre pobre sí porque ese libro cambió la vida de todos nos llevó como otra dimensión y pues leer uno ese más más el cuadrante del flujo del dinero que yo pienso que uno los tiene que leer juntos claro son como biblias que uno debe tener en su biblioteca y el famoso libro de piense y hágase rico que aunque es viejo todo lo que tú quieras es un libro que tiene unas enseñanzas muy hermosas que vale la pena o sea si quieres leer libros de negocios y uno si estás en todo este tema de negociación y persuasión los libros de Cialdini tanto de influencia como persuasión son clásicos o sea si tú quieres estar en esto tienes que leer sí o sí influencia porque es la base de todo y persuasión es un libro también muy bueno que son fundamentales hay un libro de copy que es el que yo te digo que siempre está a mi lado que se llama escritura hipnótica jogo a italiano es buenísimo no lo he visto en español pero lo tengo en español yo no sé quién se lo robó de una biblioteca y lo vendió por internet y yo lo compré o sea no sabía que era robado me imagino que robado porque la marca de la biblioteca a lo mejor la biblioteca lo sacó a venta después exacto como en español acá pasa mucho eso decía yo creo que me imagino que es quien va a pedir ese libro en español lo regaló y alguien lo vendió en internet y lo compré pero en inglés se consigue escritura hipnótica otro clásico un poco conocido ¿cómo es título en inglés? Hipnotic Writing Joe Baitani y Baitani sale en la famosa película El secreto entre otras y este libro es un clásico de copy buenísimo buenísimo pero no es muy conocido sí o sea es muy conocido de copy y de persuasión pero este libro no es tan conocido a toda la gente acá a toda la gente en el instituto de negociación los hago que se suscriban a todos tus newsletters para leer tus copies a todos a todos a vos que te llegue porque si no te llegue si no lees tenés que leerlo este tipo tenés que leerlo para darte cuenta cómo nosotros tenemos que comunicarnos ¿no? o sea es una cosa los últimos correos que he escrito a mí me encanta escribir y todo pero porque lo estoy probando no lo estoy escribiendo yo lo estoy escribiendo el famoso inteligencia artificial voy a hacer precisamente una charla dentro de un poco sobre eso entonces hemos estado viendo cómo ayudamos a nuestros alumnos usando la nueva tecnología oh bárbaro qué bárbaro no puedo creer estoy haciendo los copies para los videos las videocartas de ventas ayudándome con la con la GTP y uno queda maravillado porque esto esto es lo que viene claro que como yo digo la tecnología de de inteligencia artificial básicamente la tiene que alimentar uno como humano entonces si tú sabes alimentar si tú sabes pedirle al al GTP al chat GTP sabes pedir las cosas los resultados son diferentes si tú vas y simplemente charlas con el robot te va a dar lo que lo que tú le pediste pero si tú eres creativo y tienes como una plantilla para pedir las cosas los resultados son increíbles increíbles realmente yo estoy aterrado de cómo la inteligencia artificial puede procesar toda esta información pero lo más interesante es que este es el comienzo todavía lo que estamos viendo es como digo yo como si fuera el Betamax te acuerdas cuando salió el Betamax esto esto que está saliendo inteligencia artificial es como lo primero esto va a progresar y va a ser mucho más poderoso y nosotros necesitamos empezar a aprender a usarlo y no que después perdamos los trabajos o perdamos muchas cosas porque no estamos usándolo bien entonces esto es como como cuando te acuerdas cuando salieron los procesadores de palabras la gente se como que se ay pero es que tengo que ahora escribir ahí no sé yo prefiero escribir lo otro no es una realidad es algo que tenemos que empezar a usar y vienen muchas cosas el mundo está cambiando de una forma muy rápida muy rápida y si nosotros no adaptamos los cambios y no nos montamos en en esos cambios nos vamos a quedar o sea cuando la gente le dice a uno no es que todavía no es que cualquier cambio cualquier cambio de energía eléctrica o sea de energía fósil de energía eléctrica por ejemplo cualquier otro tipo de energía no eso se va a demorar muchísimo es que mi país no los cambios vienen de una forma tan rápida que como yo digo que hablaba con algunas personas y decían no pues que nosotros somos tercer mundo yo digo si no se hacen los cambios rápido no vamos a ser tercer mundo van a ser cuarto mundo ¿sí? porque todo esto va muy rápido y nosotros sobre todo está hablando la gente en Latinoamérica tenemos que aprovechar porque hay cosas que no son de primer mundo por ejemplo el conocimiento no es de primer mundo de segundo de tercero el conocimiento puede ser de cualquiera y nosotros con el conocimiento podemos ser de primer mundo si empezamos a trabajar para adaptarnos rápidamente a todo esto excelente gracias excelente bueno la última pregunta mira después de una negociación ¿cómo te gusta que la persona diga oh ahí está Luis Eduardo Baron ¿cómo te gusta ser? pues lo primero es que quiero volver a saber de uno exacto bueno no no por favor no me mencionan a esa persona ni nada yo honestamente por ejemplo como yo tuve yo fui vendedor de puerta a puerta básicamente me tocaba ir a vender la publicidad de los diferentes negocios y lo el halago más grande que yo podía recibir era cuando me decían te estaba esperando o sea un cliente cuando un cliente me decía te estaba esperando yo iba cada mes porque la revista salía cada mes yo mismo iba y repartía también entonces esa persona me se sentía feliz porque yo acababa de llegar a su local muchas veces incluso si era un restaurante venga siéntese se come algo acá o venga se toma algo acá y y empezar a decir no es que necesito su consejo o sea cuando a uno lo espera es el mejor halago que uno puede recibir es el mejor premio cuando la gente no siente uno y ahora llegó otra vez a venderme si sino todo lo contrario ¿por qué ocurría eso? porque lo que yo estaba vendiendo estaba generando resultados cuando tú salud cuando tú le generas resultados a alguien la gente va a estar feliz de volverte a ver de contarte de compartir mira tengo de 500 te acuerdas ahora tengo tanto él está feliz contándome ¿entiendes? entonces si tú le ayudas a alguien a algo esa persona va a estar feliz en volverte a ver si tú lo engañas haces una mala negociación con ellos que la otra persona pierde no te va a querer ver jamás y aquí como hablábamos el mundo cambió ahora vivimos de los comentarios de los reviews de las estrellitas de cualquier cosa que le pongan a uno y cuando tú haces algo bien la gente sale sale a defenderte si alguien te ataca es tu comunidad cuando tú haces algo algo mal ni te vuelvas a aparecer que bárbaro que bien eso ¿no? ¿cómo ves eso? el tema perdona que me extiendo un poquito pero ¿cómo ves el tema ese de que ahora como si mis hijos me dicen ¿cuántos likes tienes? ¿cuántos seguidores tienes? ¿cómo ves eso? yo pienso que vuelvo y te comento yo creo que nosotros no podemos vivir ni de likes porque yo creo que en el supermercado no te reciben likes o sí no creo ni te reciben mira tengo 17 mil suscriptores con eso te puedo pagar no lo que tú tienes que preocuparte no es por el número de likes o de dislikes o de suscriptores ni de nada de eso lo que tú tienes que preguntar preocuparte es porque por el número de personas a las cuales tú le estás cambiando la vida tú no vives de los likes pero sí vives de cambiar vidas porque si tú cambias la vida de otra persona ten la seguridad de que tú vas a ganar dinero eso sí si a mí me dicen ¿cuántos likes tienes? no tengo ni idea pero ¿cuántas personas han logrado cambiar su vida? tengo muchas ¿entiendes? eso es más importante no te preocupes nunca por la vanidad yo lo llamo la vanidad de los de los números de las redes sociales preocúpate por las transformaciones que tú puedas hacer bueno excelente gracias gracias bueno ¿cómo te podemos buscar? contanos algo del Instituto de Negocios bueno las personas que quieran seguir algo nuestro nosotros estamos en institutonegocios.com en las redes sociales casi todas son arroba empezar negocio salvo Facebook Luis Eduardo Barón mi página fan pero el resto de todas en YouTube arroba empezar negocio buscan Luis Eduardo Barón y ya aparecemos con los videos en YouTube pero lo que viene para nosotros básicamente es que nos hemos enfocado mucho en ayudar a la gente que tiene un conocimiento como lo puede tener Pablo y muchas de las personas que están viendo este video a que puedan llevar ese conocimiento y convertirlo en un negocio en que puedan rentabilizar lo que saben porque hay mucha gente que sabe cosas no importa si han pasado por Wharton o por Harvard o por MIT no importa hay gente que sabe tantas cosas que tienen más valor que tres posgrados o dos maestrías hay gente que sabe hacer algo que otra persona pagaría lo que fuera por eso pero no lo sabe rentabilizar y nosotros queremos ayudar a todas esas personas a que puedan llevar ese conocimiento y lo puedan vender a través de internet y en eso estamos enfocados desde hace ya bueno tú estuviste en uno de los vulcans nuestros a raíz de la pandemia como decimos nosotros uno tiene que agradecer a la pandemia y gracias a la pandemia llevamos todo eso que hacíamos antes presencial lo llevamos de forma digital y ahora hemos podido tocar diez veces más vidas de lo que tocábamos en un vulcán una semana ahora lo hacemos en eventos permanentes que tenemos ayudando a grupos como los del vulcán pero todo va digital y hemos alcanzado gente en muchas partes gente que de pronto no podía viajar presencialmente en bootcamp y que ahora lo hacen con nuestros programas y casos impresionantes cifras impresionantes cuando uno dice ¿cómo es posible que esta persona vendiendo esto esté facturando dos millones y medio de dólares impresionante o sea una cosa de locura pero más importante no es cuánto está ganando esa persona o cuánto está facturando sino toda la cantidad de gente que ha ido cambiando la vida o sea me siento feliz la semana antepasada hicimos un vulcán y hablaba con un alumno que estaba vendiendo 150 mil y que este año pensaba vender 400 mil y empieza a contarme los testimonios que le estaban dando a él y él decía yo estoy viviendo lo que tú me enseñaste a vivir y eso es más importante o sea que esa persona gracias a que está cambiando la vida de otra está facturando y le están dando las gracias como esa persona me estaba dando las gracias a mí es una cadena una cadena entonces eso es lo que ha hecho el millón de millonarios y eso es lo que ha hecho que podamos nosotros empezar a sembrar la semilla para que otras personas empiecen a cambiar la vida y tratemos de dejar algún legado que es un mundo mejor para las nuevas generaciones y vos viste cómo se está mejorando el hecho de que estemos online no sé que estemos así virtualmente significó que no me tome un avión para ir a verte son todos costos son todos costos no no financiero tuyo mío son costos del planeta ¿no? claro nosotros estamos viviendo esta realidad de hace muchos años más de 10 años estamos viviendo esta realidad esta realidad que estamos acá pero el mundo no la estaba viviendo nosotros estábamos acostumbrados a los webinars estábamos acostumbrados a trabajar virtualmente pero el mundo no lo vivía no lo vivía estábamos acostumbrados a trabajar desde cualquier parte éramos como seres raros ¿no? es un ser raro que vive encerrado por allá detrás de una pantalla hoy es la realidad fíjate cómo cambian las cosas cómo cambia el mundo y lo que viene es para mejor bueno un fuerte un fuerte fuerte abrazo muchísimo para ti me encantó de verdad estar contigo pero en especial también estar con tu audiencia poder dejarles un mensajito sembrarles unas inquietudes unas ideas que la próxima vez que hagas una negociación pienses en lo que viste en este video que digas voy a procurar que mi negociación sea percibida para algo que le va a beneficiar a la otra persona porque muy seguramente la próxima vez que me vea me va a abracear y me va a decir gracias porque esa negociación fue favorable y no creo que era volverte a ver ni en pintura Pablo muchas gracias muchas gracias vuelvo a verte pronto bueno muchas gracias Eduardo fuerte abrazo a todos un abrazo un abrazo para todos